Anímate a ser trato en la Universidad San Buenaventura de Cali que ayudará a fortalecer la habilidad de necesarias. Recuerdo la primera vez que vi a alguien sobre un escenario. Los aplausos, las luces y el compás de la música de fondo. En aquella carpa de circo todos estaban atentos a la expectativa de aquel payaso. El acto no fue mayor cosa, un par de tortazos y malabares. Y en ese momento me pregunté por qué mi padre y todos los adultos a mi alrededor habían comprado una boleta para ver a un señor comportándose como un niño. Tal vez era porque se les había olvidado cómo se sentía. Cómo el tiempo, cosa que si metió otro señor para medir la vida, pues no existía. Y así fuese por ese lapso, podían volver a jugar y volver a ser niños. Y ahí entendí que no hacía falta ser Peter Pan, ni los niños perdidos, ni estar en el país de nunca jamás para ser un niño por siempre y para siempre. Porque aquel señor Calvi o Arrigón con la cara pintada había sobrevivido a las críticas, a las cuentas y a la rutina. Frente a la sociedad, aquel payaso era un fracasado, un niño que escapó de casa, que nunca estudió, que mucho menos consiguió títulos. Pero para ese niño que seguía preocupado porque no encontraba un papel en la sociedad, aquel payaso era nada más y nada menos que un héroe. La Universidad de San Buenaventura Cali piensa en tu bienestar. Estamos mejorando para ti.